Música Estas puertas, consideradas puertas técnicas, tienen una serie de rejillas, una serie de elementos en diferentes geometrías y en diferentes áreas. Eso se busca con dos objetivos, un objetivo técnico y un objetivo de imagen o de diseño como tal. Entendamos un poquitito los dos, empecemos por el técnico. El técnico, ¿qué me permite a mí? Existe un fenómeno que se llama un fenómeno de condensación. ¿Qué es el fenómeno de condensación? Es cuando hay cambios bruscos de temperatura entre dos ambientes y que intermedio de estos dos ambientes existe un producto, en este caso, nuestra puerta. Cuando el fenómeno de condensación empieza a ocurrir, lo que hace es que los vapores calientes de la zona caliente versus el cambio de temperatura entre frío y caliente empiezan a generar humedades. Esas humedades empiezan a generar prácticamente en todo lo que usted tenga ahí afectación como tal por la presencia del agua. El estético es, jugando con geometrías, diseños y este tipo de cosas, dentro de las características es buscar también una serie de diseños arquitectónicos. Música Hablemos de la constitución del producto. El acero es un universo muy grande, pero partimos de dos generalidades en el mundo del acero. Acero col-roll y acero galvanizado. ¿Qué diferencia existe? Un acero col-roll es un acero natural y el acero galvanizado simplemente es un recubrimiento adicional a través de una capa de zinc, como si fuera una especie de pintura, que se le adhiera a la superficie, permitiendo mayor resistencia en un momento dado ante el fenómeno de la oxidación. Bien, ¿qué quiero decir con esto? El col-roll es un producto ideal, perfecto para ser utilizado en zonas interiores, en zonas donde no hay una salinidad alta. Pero bueno, vamos al galvanizado, el galvanizado que le permite a usted. Lo que le permite es poder ser utilizado en zonas salinas, zonas costeras y ese tipo de cosas, porque lo que hace es aumentar, además del recubrimiento que trae el producto al final, aumentar mucho más su resistencia en el tiempo y por ende disminuir el fenómeno de la oxidación como tal. Ahora vámonos a la tercera parte del producto, los calibres. Los calibres no es nada menos ni nada más que el espesor del acero y eso se traduce automáticamente en resistencia. ¿Qué obtiene uno como mejor resistencia o menor resistencia? Que entre más calibre tiene, tiene más resistencia. Cuando hay asentamientos en cualquier edificación, si la puerta tiene la resistencia suficiente, no se va a tender a deformar. Al final del ejercicio hablemos del acabado. Dentro de ese acabado hablamos de un tipo de pintura que se llama pintura electrostática en polvo. Una característica importante de la pintura electrostática es que permite mayor resistencia frente a los rayos UV. Primero, tenemos un marco que por su geometría mencionada nos permite mayor ahorro y como ven de beneficio económico por el menor consumo del mortero del grouting que se utiliza acá con la función de rigidizar el producto. Como segundo, encontramos un doble saquí especial buscando mejor estética, obteniendo mayor profundidad del producto y por ende muchísimo más belleza. Tercero, encontramos una rejilla que fue la mencionada, que se puede manejar de diferentes características buscando la reventilación dentro del producto para reducir el fenómeno de condensación. Por último, encontramos una superficie completamente lisa, con nada de deformaciones, dando mayor estética al producto gracias al tipo de soldadura que utilizamos nosotros para evitar precisamente ese tipo de acabado. Al final, usted obtiene una solución constructiva a través de un producto que lo puede hacer tanto usted como cualquier persona sin necesidad de todo un conocimiento técnico, porque le estamos dando la solución de un marco listo, instalado, que permite una geometría exacta para los espacios de las obras en donde usted está instalando este producto y adicional a eso, que no se le deforme y que se proteja por todas las características que les estoy mencionando. A la larga, lo que usted está obteniendo con este producto es una puerta con solución sencilla para toda la vida.